Autoridades de la Dirección General de Centros Penales realizaron una requisa en el Centro Penal de Ciudad Barrios del Departamento de San Miguel. Los agentes reportaron que se logró interceptar 15 supuestas huilas o manuscritos con órdenes para cometer delitos. Osiris Luna, el director de la institución, declaró el motivo de la búsqueda y sus objetivos. Estamos realizando un amplio operativo en todo el sistema penitenciario con el fin de garantizar que no salga ninguna información desde los centros penitenciarios hacia el exterior, decomisando manuscritos, haciendo requisas estratégicas y generales en todos los centros penitenciarios, porque el Estado no se va a doblegar ante ninguna estructura criminal. Vamos a continuar con este tipo de requisas en todo el sistema penitenciario hasta llevar a cabo el control que se debe de tener y la seguridad inmediata para todos los salvadoreños. El gobierno ha expresado en varias ocasiones la reducción porcentual de los homicidios a nivel nacional y el incremento de las capturas de supuestos delincuentes. El mes de octubre cerró con un promedio de 3.6 asesinatos diarios. Este es un reporte para laprensagrafica.com. ¡Volvendor! ¡Volvendor! ¡Volvendor!